Menú, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo Lo quiero y a ti te olvidaré Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres A la gente de Curugua, sí, Paraguay A la gente de Paraguay, saludos A la gente de Villarrica A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Un favor Volumen 15 Armando Torres en vivo Radio Estudio DJ Machuca Machu DJ Damiando Chuca en vivo Y las palmas arriba de todos los hinchas de Olimpia ¿Dónde están los olimpistas esta noche? Los campeones este 2019 ¿Y dónde están los hinchas del cerro? ¿Dónde están los que van a viajar este fin de año a Paraguay? Para ver a su mami, a su papi, a sus hermanos, a sus familias Aquí estamos en Rural Estudio Y seguimos bailando Triste y solitario ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Escuchalo Triste y solitario Por la pasada ¿Y está bien? ¿Por qué te sellamos tan la cerveza como jarabe, Mike? ¡Guau, bien! ¡Vamos, mi frío! ¡Uh! ¡Chefín! ¡Vamos, mi frío! ¡Vamos! ¡Dice! ¡A mi linda nena Que yo amaba ¿Cómo dice? Y tanto caminar Otra vez Y tanto caminar Llegué a su casa Gracias, mi frío Y comencé a tocar Y comencé a tocar Para ver si estaba ¡Arriba, loco! Y amigo Julio, está de cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Y amiga Celeste A la gente de Campo 9 Y una vecina dijo ¿Qué? Y una vecina dijo ¿Cómo? Ya está casada ¡No, no, 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 no! DJ Machuca en vivo Volumen 15 Radio Estudio ¡Vamos, hola! Somate esta noche Estamos haciendo la previa Esta noche La fiesta más cachaquera Aquí en Radio Estudio Arriba Barraca City Villa 21 ¡Bubá! ¡Chefín! Y sigo llorando ¡Uh! Queriendote a ti Y sé que con otro Y sé que con otro ¡Ya mira, Mayguín! ¡Sí! Te burlas de mí ¡Dale! Y sigo llorando Machuca de Sigue Vivo Volumen 15 Queriendote a ti ¡Bubá, bubá, bubá, bubá! Y sé que con otro Y la Argentina truco Machuca de Sigue Vivo Te burlas de mí ¿Cómo dice? ¡Bubá! Pienso, pienso solo en ti Y olvidarte no podré ¡Hola, gente! Remancito, Ciudad del Este ¡Saludos! Si tú sabes que te quiero La gente de Barrio Santa Ana ¡Bubá, bubá, bubá, bubá! Y jamás te olvidaré ¡Bubá, bubá, bubá, bubá! La gente de Pasco Río Pienso solo en ti ¡Uh! ¡Uh! Y olvidarte no podré Vamos allá La gente de Once La gente de Floricio Arigla ¡Saludos! La gente de Amigas de Ciudad del Este Y jamás te olvidaré ¡Ey! ¡Escuchá! Y las palmas arriba ¡Ay, chica que no tiene novio! Solamente las chicas que no tienen compromiso Levante la mano y viene arriba Todas las solteritas ¡Saludos! Y los solteritos también ¡Vamos, viene arriba! ¡Va! Lo que van a terminar solitos, solitos Este 2019 ¡Arriba! ¡Opa! ¡Sí, sí! ¡Acércate un poquito más! ¡Dice! ¡La bonita verdad Es un grupo módico! Ven Acércate un poquito Me domina y me transforma los sentidos Y vení a ser las chicas ¡Leguitas hermosuras! Que van a ingresar ¡A las francesas! ¡Sí, sí! Ven Que yo quiero estar contigo ¿Qué pasó, Flanca? ¡Ya no puedo mirarte acá a mi lado! ¡Uh! ¡Chino! ¡Tenemos una copa nueva, eh! ¡Tres! Son tres esos motivos ¡Venga, vente! No hay niña que me piden y me exigen ¡A traer de aquí conmigo! ¡Hay que bastizarlas, ah! ¡Uno! Es que de ti me he enamorado Yo no sé lo que me has dado Quiero estar en solo a tu lado ¡¿Cómo dice?! ¡Dos! Porque siento que en mi vida Me sigo siendo niña Porque tú me la has robado ¡A la gente de Asunción! ¡Vamos a Lorenzo! ¡Vamos! Porque quiero que tú apagues Ese fuego que está ardiendo Que tú mismo has encendido Dentro de mi corazón Y las palmas bien arriba ¿Dónde está que no la veo? Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba Los hinchas de River Los campeones hinchas de River Quiero ver que no lo veo Y los hinchas de boca, de boca, de boca Hay argentinos esta noche ¿Y dónde están los paraguayos como yo? Uno, dos, tres Dice y machuca ¡Dale! Que la mueva, que mueva, que mueva La que no baila está embarazada de Armando Torres Si machuca, dice El que no baila es un gato del boliche Es un cornudo Es un aburrido ¡Bueva! Cerramos el fin de semana con todos Juntos la banda de Lechuga en vivo Cuando lo miro a los ojos Todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara Para probar su boquita ¡Bueva, bueva, 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 bueva! Me muero por quien quiera Por estar entre sus brazos Y escucharte un día me diga Vida mía, te quiero tanto El de los ojos negros no tiene locos ¡Ya ve que va a inflar! ¡Ya vea! Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas ¡A los amigos de Chaco, paraguayo! ¡Saludos! Dicen El de los ojos negros me tiene loca ¡Pachuca dice, amigo! Volumen 15 ¡Bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué manera de cerrar el fin de semana, ¿sí? Aquí en Radio Estudio, Rey A1232 Donde las mujeres ingresan totalmente gratis Durante toda la fiesta Radio Estudio ¡En vivo! ¿Cómo dicen? Yo quisiera ser la moda Que le acaricie a su cara Para decirle al oído Tengo un corazón que te ama Para Cintia González Y a la gente de Retiro, Viña 31 ¡Saludos! El de los ojos negros Me trae bien enamorada Es el que a mí más me gusta Porque no le falta nada El de los ojos negros me tiene loca ¡Riga, riga, riga! Tiene todas las cosas que me provocan Súbelo, 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 súbelo Con tu mirada el corazón Volumen 15 ¡Volumen 15, 20, 19! Y el de los ojos negros me tiene loca Los que están de vacaciones Lo que no trabajan este lunes como Dios Con las manos bien arriba Seguimos palmas Todos los vestidos con las palmas Arriba y arriba Lo que cobraron ya su aguinaldo Levante la mano arriba, arriba Y lo que no todavía cobró su aguinaldo También levante la mano arriba Y las palmas arriba ¿Dónde está? Que no la veo DJ Pachuca ¡Cuba, cuba, cuba! ¡Cuba, cuba! ¡Que se puda! ¡Oy cola, oy cola! Arriba la bagaje a fiestinas, sí Todos los vestidos vienen arriba Y las fiestinas vienen arriba ¡Cuba! Ese pasito, ese pasito, ese pasito ¡Escucha! Todas las manitas vienen arriba Y decimos palmas ¡Cuba! Lo que están haciendo Despedida del año también ¡Vamos! ¡Cuba! Lo que nunca se va a casar en la vida ¡Dale, dale, dale! Lo que nunca va a pedir permiso Como yo Y lo que nunca se va a poner Anillo de compromiso ¡Ritmo! 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 ¡Machuca, DJ! ¡En Paraguay! ¡No, no! La super barra abilizada Super recomendada Jowina, my friend Prepará el coleman Prepará el número de signos ¡Tipo y me gusta la bronca Mi dolor, sí! Este lunes ¡Niapéima la juguera! ¡En Riyadene! Y dice ¡Jume! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Escucha! Más que pasó Un saludo para Megamente De parte del chino ¡No, no! ¡Tipo y me gusta la bronca! Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango Dice, échame ya los tambores, 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 échame la cumbia del chango Vamos Julio, dos y dos, vamos Raúl, el pequeño gigante Vamos rico Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango Vamos bailando la cumbia, la cumbia del chango, la cumbia del chango Dice eso, a Argentina Échame la guacharaca Échame la guacharaca Échame la cumbia del chango, échame el chango, échame el chango Y la palma es arriba, bien arriba, donde están las mujeres que se aguantan 5 tiros en la cama Y los machos como yo que se aguantan 26 tiros Uno, dos, tres, DJ Pachuca Jumbia ¿Escuchó? Antiguerra, perro, jumbia y gato Estás en Radio Estudio La noche más divertida que nunca Vos que estés escuchando la radio, chumandis de noche Invítales a tus amigos, a tus amigas Vamos de fiesta Cerramos el fin de semana junto a la banda de lechuga Y dice así Que te quedarás conmigo una vida entera Y contigo adiós invierno, solo es primavera Para bailar con tu hermana hasta las 6 de la mañana Que las olas son de imagen, no la hago a salar Yo te entrego todo y tú no me das nada Y tú no me das nada Tú no me das nada Y si sigo tu camino, llegarás al cielo El 32 de febrero, festejamos el Día de los Cielos Indistadísima de parte de Darío, de parte de Julio Y me traga mis palabras, tú puedas poder Y me brilla en el mundo cuando dices poder ¡Vamos! Cuando dices puedo Cuando dices siento Si tú quieres todo Cuando dices vida, yo estaré contigo Tomas en mi mar Y por dentro lloro Volumen 15, rápido Y me hace sentir viva Que es falso el aire Siento que respiro Como canta las mujeres solteras Y mientes también Sántala tu ex Y me sabe a verdad Todo lo que me das Y yo te estoy amando Mientes también He llegado a imaginar Que mi amor llena tu piel Y aunque todo se va a perder Y como dices Mientes también Y mientes también Es cierto que los machos son todos mentirosos Y las mujeres son tan fieles, ¿no? Son todas fieles Oíma Y la mano viene arriba Y la vueltita, la vueltita, la vueltita ¡Sabor! ¡Pachuca Bichay! ¡Seguro! ¡Mosgra! ¡Góvales! ¿Cómo dice Radio Estudio? Presenta vos, pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no soy nada por mí Que sigo un tío que no olvides Que no te busquen, que no te llamen Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será que todo se te caricia hasta la pared Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire besando a otra Me moriré Hace un par de días que te mandé a ver Yo tan solo quiero recuperarte Volve otra vez Yo sin ti seguro no podré vivir Tú sin mí tampoco podrás ser feliz Sí, 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 sí Porque hay recuerdos que no volverán Volverán de este amor Volumen quince Señoras y señores Hasta aquí junto a D.C. Machuca Armando Torres Radio Estudio veinte y diecinueve